¿Cuánto queda? No queda nada. Que lo siento mucho. ¿Cuándo te compone el Señor de Cristo, cuando el Espíritu de Dios me trae a la cruz? No te espérez. ¿Alguien pensaba de ir a la Semana? ¿No? I can't afford it. ¿Reternos a California mañana? ¿Tiene mi carta? Señor Stedman, this is Luis Palau. y la vida que yo viví, 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 por la fecha. ¿Fuiste en busca de Dios? ¿Es así? Por favor. Uno de estos días, vas a ir a diger a la caja de un poco, nadie de nosotros podrá ser capaz de salir de la caja. ¿Tienes una idea de cómo esto me hace? Perdón, Señor mío. Nadie tiene mayor amor que uno de su vida por sus amigos. Esto es lo que dijo Jesús en el Evangelio según Juan. Hermanas, hermanos, Jesús está golpeando las puertas de tu vida, de tu corazón, de tu casa. Para todos juntos marchar en un mismo sentido, todas las congregaciones juntas, como un solo cuerpo, marcharemos hacia la Plaza Bolívar. Y ahora Luis Palau responde. En estos días, he recibido una carta de una señorita que me cuenta su terrible problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Él nos enseñó que Dios no solo juzga nuestras acciones externas. Hermanos, hermanas, ¿quién está listo para ser transformado por el poder de su palabra? ¿Quién es este hombre? Luis. Luis Palau. 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 Luis Palau.